Desde los orígenes de Mensajeros de la Paz, trabajamos inalzablemente tanto en España como en otros 75 países del mundo. Impulsamos proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Somos una red de organizaciones y colaboradores que trabajamos conjuntamente como Mensajeros de la Paz, porque creemos firmemente que un mundo mejor es posible. Llevamos más de 60 años compartiendo una misma visión, unos mismos valores y un mismo compromiso a favor de las personas más desfavorecidas. En todos estos años, la sociedad ha evolucionado mucho. Esto nos ha hecho ir introduciendo cambios que vamos implementando año tras año. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, pero siempre fieles a esos valores iniciales que nos guían para cumplir nuestra misión. Este código ético nos ayudará a trabajar según los valores y principios que siempre hemos seguido, guiándonos a la hora de afrontar posibles dilemas éticos y teniendo como prioridad la protección de todas las personas. Es responsabilidad de todos y todas consolidar a este legado velando firmemente por la ética y por la integridad de nuestra actuación, acordes con los derechos humanos y los criterios de justicia social, en un clima de colaboración y respeto mutuo. Muchas gracias por seguir ayudándonos a impulsar el espíritu que dio origen a mensajeros de la paz.